Que para eso Cristo pagó el precio, Cristo no pagó el precio en la cruz del Calvario para que tú y yo seamos mediocres, Cristo no pagó el precio en la cruz del Calvario para que tú y yo seamos cristianos inmaduros, Cristo pagó el precio en la cruz del Calvario para perfeccionarte y perfeccionarme como cuerpo del que somos. A su nombre sea gloria, por eso dice con una sola ofrenda hizo perfectos a los santificados y si él con esa sola ofrenda hizo perfectos a los santificados con la ofrenda de él en la cruz del Calvario, ¿Usted cree que es para que nosotros nos esforcemos en esa perfección o mengüemos y echemos hacia atrás hacia una vida mediocre, inmadura? Como tristemente vemos hoy en tanta gente que lleva años, años y no crece y no se perfecciona y siguen las mismas cosas como las personas carnales, mundanas que no tienen una vida de Dios, en pleitos, en contiendas, en enemistad, en cosas que no es lo que Cristo quiere que en usted y en mí haya. Cristo, vuelvo a decir, él viene por una iglesia que la llama la perfecta mía. Y te voy a mostrar en esta noche por la Biblia que él nos da todo lo que usted y yo necesitamos para esforzarnos en esa perfección. No quiere decir que él te llama la perfecta mía y no te da las herramientas, él te lo da todo, todo. Y lo primero que dio fue su sacrificio en la cruz del Calvario. ¿Cuánto damos gloria a Dios por ese sacrificio en la cruz del Calvario? Ahora, ¿cómo entrar en esa perfección? ¿Cuánto queremos aprender cómo entrar en esa perfección? Lo primero, vamos a la palabra, porque la palabra es la que te va a enseñar cómo podemos entrar en esa perfección para ser parte, no de las reinas, no de las concubinas, no de las doncellas, sino de la perfecta, la novia, la esposa, la amada, la que Cristo viene a buscar, a su nombre, esa gloria. El primer punto que quiero tocar está en Colosense. Y mire lo que dice la Biblia en Colosense. A su nombre, gloria. A su nombre, gloria. A su nombre, gloria. En el libro de Colosense, capítulo 1 y versículo 28, mire lo que dice la Escritura. Por eso es tan importante leerla, escudriñarla, amarla y practicarla, porque ella es la que nos va a llevar hacia esa perfección. Miren lo que dice la palabra. Alabado sea el nombre del Señor, a su nombre, gloria. Colosense. 1 Y versículo 28 y 29 ¿A quién anunciamos? ¿A quién anunciamos nosotros? ¿A quién predicamos nosotros? A Jesucristo. Amonestando A todo hombre Y enseñando A todo hombre En toda Sabiduría Hay dos palabras Enseñanza Y amonestación Enseñanza de la palabra de Dios Y amonestación De la palabra de Dios ¿Y quiénes son? Los que verdaderamente Amonestan La palabra de Dios Y enseñan la palabra de Dios No son los instrumentos que le ha escogido sus siervos para traer eso Ahora mire lo que sigue diciendo la palabra Por eso es tan importante Cualquier iglesia verdadera del Señor Que tiene hombres de Dios Que le enseñan y lo amonestan Están agradecidos de parte de Dios Porque ellos son los hombres Que Dios usa Para perfeccionar la iglesia A través de la enseñanza de la palabra Alabado sea el nombre del Señor Mira lo que dice la palabra Y enseñando a todo hombre En toda sabiduría A presentar A fin de presentar Perfecto En Cristo Jesús ¿Qué cosa? Perfecto No dice mediocre No dice inmaduro Perfecto En Cristo Jesús A todo hombre Porque quien fue el cordero perfecto El que nunca cometió una falla El cordero puro Limpio y perfecto Jesucristo Él debe ser el ejemplo nuestro Hacia la perfección Alabado sea el nombre del Señor Es verdad que ninguno de nosotros Todavía ha alcanzado La completa perfección Pero Él Sus enseñanzas Su manera de vivir Su ejemplo Y su vida Es la que nos debe enseñar Cómo caminar Hacia esa perfección Su testimonio Por eso dice Que nos dejó ejemplo Porque usted cree que Cristo vino en carne Primeramente para morir por nosotros Derramar su sangre preciosa Y dejarnos un ejemplo A quien seguir Por eso el ejemplo A quien seguir La iglesia Es a Jesús Usted sigue a Jesús Y aunque tenga falla De Él va a ir aprendiendo Porque dice Aprende de mí Tenemos que saber De quien estamos aprendiendo Y el hombre verdadero de Dios De quien te va a enseñar De Cristo Porque Dios quiere que tú seas perfecto A través de Cristo Alabado sea el nombre del Señor Y cómo vamos a ser perfectos A través de Cristo Si nadie nos enseña Si nadie nos enseña Los elementos Para esa perfección Si nadie nos enseña La Escritura Para aprender de Cristo Es ser perfectos Si no aprendemos Cómo vamos a ser perfectos Mire lo que está diciendo La Escritura El versículo 29 Para Lo cual También Trabajo Luchando Luchando según La potencia De Él La cual Actúa Poderosamente En mí La potencia El poder de Dios Actúa Poderosamente En el cristiano Cuando el cristiano Obedece Y que lo que hace El poder de Dios Cuando actúa Poderosamente en ti Y poderosa en mí Nos lleva Hacia esa perfección A su nombre Esa gloria ¿Qué más enseña La Escritura? Segunda de Timoteo Capítulo 3 Mire lo que dice La Escritura A su nombre Gloria A su nombre Gloria A su nombre Gloria El segundo de Timoteo Capítulo 3 Mire lo que dice La Escritura Mi alma te alaba Jesús Y el versículo Pablo del 14 En adelante Para que usted vea La importancia De quien Estamos Aprendiendo No todo el mundo Te va a enseñar Para que tú Entres en la perfección Porque hay muchos Que te enseñan Pero te enseñan Según doctrinas falsas Según doctrinas De demonios Según doctrinas Que no te llevan A perfección Al contrario Te llevan A la mundanalidad Te llevan A la vida mediocre Pero mire lo que dice Pablo cuando le escribe A Timoteo Lo primero le dice Pero persiste tú En lo que has aprendido Y te persuadiste Sabiendo Sabiendo De quien Has aprendido Si ahora mismo Hay un maestro Que le está enseñando A usted Y el maestro No sabe donde está parado Que va a aprender Si el mismo No sabe donde está parado Cuanta gente a veces Enseñan Y no sabe ni donde Están parado No saben pactos No saben nada De lo que la Biblia enseña No saben diferir Entre los pactos No saben nada Te cogen un texto El antiguo Te lo mezclan Con el nuevo Y te hacen un enredo Y ellos mismos No saben Ni lo que están enseñando Es verdad No es verdad Te agarran Cuantas doctrinas Salen de un texto Un ejemplo De donde sale La doctrina Los testigos De Jehová Del antiguo testamento Isaías cuando dice Y nosotros seremos Tus testigos Pero ahí no está hablando De los testigos De Jehová Ya está hablando De Israel Porque Jehová Vino para Israel No vino para los testigos De Jehová Para los gentiles Vino Jesucristo No De donde viene tanta enseñanza Falsa Un texto Fuera de contexto No sabiendo A quien se le escribió Ni a quien se le habló Sacan una doctrina De donde sale La doctrina De los adventistas El séptimo día Elena White Empieza a hablarte Que esto Que lo otro Y usted se pone a ver No hay una enseñanza Ahí no aprende usted nada Ahí lo único que le enseña No comas carne Guarda el sábado Como que si por comer carne Te vas a perfeccionar O por no comer carne Dice que el reino de los cielos No es comida ni bebida Sino gozo en el espíritu A su nombre Sea gloria Alabado sea el nombre del señor Entonces tenemos que ver De donde estamos aprendiendo Mire la misma iglesia católica Que hay que enseñar La iglesia católica Que el papa es Pedro Cuando Pedro nunca fue a Roma Y que los papas Como es Pedro No se casan Y Pedro estuvo suegra Si estuvo suegra Fue casado Porque no es pecado Ser casado Es bíblico Y ahí tienen A todos los pobres Cura Lo tienen de celibato Teniendo relaciones Entre ellos mismos De ahí salen tantos Homosexuales Y violadores de niños La Biblia lo dice Tiene que tener cuidado Porque apostatarán De la fe Y prohibirán Entonces Tenemos que saber De quien estamos aprendiendo Porque si usted aprende De una persona Que no es dirigida por Dios No es llamada por Dios ¿Qué le va a enseñar? Dice la Biblia Que muchos tuercen Las escrituras Para su propia perdición Ahora mire lo que sigue diciendo Siga leyendo Y que desde la niñez Has sabido Las escrituras Las cuales te pueden hacer Sabio Para salvación Por la fe Por la fe Por la fe Por la fe ¿Por la fe en quien? En Cristo Jesús Ahora entramos En lo que quiero enseñarles Mira lo que dice Este versículo que viene Toda la escritura Es inspirada por Dios Pastor entonces Si toda la escritura Es inspirada por Dios ¿Por qué entonces El antiguo testamento Y el nuevo testamento Porque son pactos diferentes Y a pueblos diferentes Aunque el antiguo testamento Fue inspirado por Dios Para el pueblo de Israel Era sombra De lo que había de venir Pero ya estando Cristo presente Para que yo quiero la sombra Si tengo Al tabernáculo Y tengo a Cristo Que es el presente ¿Cuándo estamos entendiendo? Si que cuando se escribió El antiguo testamento El antiguo testamento No está mal Es bíblico 100% Pero fue dado A un pueblo Antes de Cristo venir Por eso En el antiguo testamento Fueron leyes Dada al pueblo Al pueblo de Israel Pero en el antiguo testamento Usted como gentil Y yo como gentil No teníamos derecho Éramos gentiles Pero una vez viene Cristo Abre la puerta Está ahí un nuevo pacto La salvación Es para todo el mundo Las promesas Son diferentes Usted se pone a mirar En el antiguo testamento El corazón era de piedra Hoy en el nuevo testamento El corazón es de carne Por eso usted ve Que el pueblo de Israel Muy poco fue perfeccionado Pero hoy a través de Cristo Tenemos las armas Para podernos perfeccionar En el El Espíritu Santo Su sangre derramada En la cruz del Calvario La palabra de Dios Mire lo que dice la palabra Alabados a su nombre Toda la escritura Es inspirada Por Dios Y útil para enseñar Lo primero que Para enseñar En una iglesia Donde no se enseña La palabra Pueden brincar Pueden saltar Pueden hablar lengua Lo vemos en Corintio En Corintio No había perfección Y se manifestaban Los dones ¿Por qué no había Perfección En la iglesia de Corintio Y se manifestaban Los dones? Porque no había enseñanza Y en una iglesia Donde no hay enseñanza El pueblo perece Dice Mi pueblo perece Porque le faltó Conocimiento Enseñanza de Dios Ahora mire Lo que sigue diciendo Enseñar Redarguir Corregir Instruir En justicia ¿A cuánto de usted La palabra lo corrige? Lo redarguye Lo instruye En justicia Y ahora mire Lo que dice A fin de que El hombre De Dios Sea Perfecto Enteramente Preparado Para toda buena obra Entonces ¿Cómo voy a saber yo Cómo caminar En esa perfección Si nunca leo La Biblia? Si nunca la estudio? Si nunca la escudriño? Si nunca la pongo Por práctica? Brincando Saltando Con los dones Escudriñando Y obedeciendo A lo que Dios Nos manda Mire para que Dios Pone A los pastores A los evangelistas A los maestros A los profetas Y a los apóstoles Para que los puso Efesios 4 11 Y si puedes alabar A Dios Alábalo Y hoy Lo menos que hacen Estos ministerios Que son Los ministerios Dados por Dios Es hacer lo que Dios Manda Mire Y el mismo Constituyó ¿Quién lo constituyó? Así que El pastor El evangelista El profeta No es constituyó Yo no me puse Dios lo pone Cuando hace un llamado Y Dios lo pone Y no solamente lo pone Lo respalda Cuando Dios pone un hombre Lo respalda Lo respalda con los dones Lo respalda con la enseñanza Lo respalda Para que el pueblo Pueda recibir la bendición Y la edificación Que Dios quiere Tener al pueblo Porque los siervos de Dios Son instrumentos de Dios Para edificación del pueblo Para edificación del pueblo A su nombre Esa gloria Mire lo que dice la palabra Evangelista A otros pastores Y maestro El maestro Siempre tiene que estar Porque el maestro Es el que enseña Y uno si no aprende Cómo va Cómo yo voy a saber Cómo perfeccionarme Si yo no aprendo Yo tengo que aprender Brincando Yo no voy a aprender Cómo perfeccionarme Pero estudiando la palabra Poniéndola por obra La palabra misma Me enseña Y me perfecciona Cuando la pongo por obra Ahora mire lo que dice A fin Para que puso a los pastores A los evangelistas A los maestros A los profetas Y el fundamento principal Que aunque ese ministerio Ya hoy no hay apóstoles El ministerio apostólico sigue El ministerio No los apóstoles El ministerio Lo que ellos nos pusieron Lo que ellos nos enseñaron La doctrina que ellos nos trajeron A su nombre gloria A fin de perfeccionar Entonces cuál es El ministerio mío Como pastor Y maestro Enseñarle a usted Para perfeccionarlo Para que deje de ser un mediocre ¿Qué cosa es un mediocre? Uno que Si no lo miran Empieza a pelear Si no lo saludan Se va de la iglesia Si no estás arriba Él siempre Pasándole la manito Dice Ay me voy Porque nadie me mira Una persona Que entra en la perfección Le pueden decir Hasta perro muerto Que siga adelante Y alaba a Dios Porque está entrando En la perfección Está perfeccionándose No es un enano Está en la perfección ¿Quiénes son la gente Que en las iglesias De nada se van De nada se embuchan De nada se ponen bravos De nada pelean De nada La gente que Inmadura Niños en Cristo Mediocre Que la Biblia lo llama Carnales Carnales Dice que tienen a Cristo Pero son carnales De nada se ponen bravos Es como los niños Cógele un juguete a un niño Y que es lo que hace contigo Se pone bravos Y habrá gente Que de nada se pone bravos Cuando la Biblia dice Que nosotros tenemos Que ser niños En la malicia Y maduros En el modo de pensar Pero hoy estamos Viendo al revés Hoy estamos viendo Niños en el modo de pensar Y maduros En la malicia Al revés La cosa está Seguimos leyendo Lo que dice la palabra Miren lo que dice Porque el evangelio de hoy Es al revés Hasta los niños Tienen una malicia tremenda A fin de perfeccionar A los santos Para la obra De que Cada uno de nosotros Somos responsables Por la obra del ministerio Usted es parte del cuerpo Usted está puesto aquí No para venir como un observador Esos son los pecadores Usted es parte De la obra del ministerio Porque usted es cuerpo Y cuando a Dios Se le ofrece algo A Dios no le gusta Mire el ejemplo Tanto en el antiguo Como en el nuevo Dice que mucha gente Le ofreció a Dios cosas Que él no las aceptó No se agradó de ellas Cuando Caín le ofreció Ofrenda a Dios No se agradó Porque no era una ofrenda Perfecta A Dios no le gusta Mire usted cree que Cuando viene la gente Que trae ropa Ropa sucia Amarilla Que ni la basura La quiere Usted cree que eso Es ofrecerle a Dios El tuerto El animal tuerto El chivo muerto A Dios no se le puede ofrecer Lo que sobra Usted no ve lo que En cierta ocasión Dice la Biblia No le daré David dijo No le daré nada A mi Dios Que me sobra Sino que me cueste Lo mejor Porque usted cree que Dios Miró Con agrado En Génesis La ofrenda De Abel Miró Dios mira tu vida Como una ofrenda Tú eres una ofrenda Para Dios Yo soy una ofrenda Para Dios Y si la ofrenda Que tú le estás ofreciendo Si la alabanza tuya Es una alabanza Amén Gloria a Dios Gloria a Dios Que a veces Ni llega al techo Cuando la Biblia dice Que Dios busca Verdaderos adoradores Que le adoren En espíritu Y en verdad En espíritu Y en verdad Una ofrenda perfecta Una alabanza perfecta Una adoración perfecta Alabado sea el nombre del Señor A su nombre Gloria Entonces cuando uno No está en esa perfección Bueno voy Digo un gloria a Dios Un aleluya Un aplauso No A Dios tenemos que ofrecerle Algo perfecto Lo primero que no hay Un corazón perfecto El corazón perfecto Es el que quiere hacer Las cosas que le agradan a Dios Como a Dios le agrada Acuérdate que tú no puedes Hacer las cosas Como te agradan a ti Porque hay cosas Que te agradan a ti Que a Dios no le agradan Y lo que a Dios le agrada Quizás a ti no te agrada Por eso dice que Los pensamientos de Dios No son los pensamientos del hombre Alabado sea el nombre del Señor Por eso en este camino Hay que Someterse muchas veces A muchas cosas Que no nos agradan Negarnos a nosotros mismos ¿A quién le agrada Hoy un sábado Estar en una iglesia? Sábado la gente Quisiera estar En una fiesta En Miami Beach Bailando En un cine Comiendo por ahí Con la mujer Paseando Pero cuando tú amas a Dios Y tú quieres ofrecerle Algo perfecto Tú vienes con una Alabanza Con una actitud Para aprender Y ofrecerle a Dios Lo mejor de tu vida Alabado sea el nombre del Señor Mira lo que sigue diciendo La palabra Venga y siga leyendo Para la edificación Una de las cosas Que nosotros tenemos Los siervos de Dios El siervo de Dios No está en un altar Para coger y entrarle a palo A todo el mundo Y quererse que la imagen espiritual Y coger a la gente Y arrastrarla Esos no son siervos de Dios Para la edificación Yo todo lo que predico Tengo que edificarle a usted Y esa edificación Lo tiene que llevar usted A perfección Si usted era iracundo Si usted era una persona Que hablaba mal Entonces usted está aprendiendo Para ser semejante a Cristo Usted se está edificando Usted se está perfeccionando Está perfeccionando la lengua Está perfeccionando los ojos Está perfeccionando el carácter Yo no puedo creer Que una persona Que lleva 40 años En la iglesia O 20 años Todavía tiene el mismo carácter Cuando se pone bravo Ay no Pero es que mi abuela Era india Y aunque tu abuela Sea india O sea rusa O sea lo que sea Carácter Dios Lo va cambiando No pero eso es herencia No hablemos de herencia Porque ahora Tú eres una nueva criatura Tú no naciste De simiente corruptible Tú has nacido De simiente incorruptible Por medio del Espíritu Santo Y esa simiente incorruptible Que es el Espíritu Santo Dentro de ti Es el que te lleva Y me lleva a la perfección Alabado sea el nombre Señor ¿Cuántos de nosotros Éramos de mal carácter? Yo era el primero A mí usted me miraba mal Y mire Si veía un carro Le tiraba el carro arriba O le decía cuatro cosillas Ahora me digan ¿Por qué? Porque el Señor Ha ido perfeccionando mi carácter Me ha ido perfeccionando Como mucho de aquí Pero yo no puedo decir De aquí a 20 años Ser el mismo iracundo Ser el mismo que cuando me dicen algo Se abre mi boca Y lo que sale por mi boca es Cucarachas, ratones, ratas Y todo lo malo que hay por ahí Dios nos va perfeccionando Carácter tiene que ir perfeccionando La mirada tiene que ir perfeccionándose Ya la mirada mía No puede ser como Cuando yo era mundano Que miraba con deseos malos A las mujeres Ahora yo la miro Y tengo que mirarla en santidad Porque Dios va perfeccionando Mi mirada aún Mi manera de hablar Se va perfeccionando ¿A cuántos de ustedes Dios le ha perfeccionado La manera de hablar? ¿Cuántos de ustedes Han mal hablado? Perfeccionándose ¿Cuántos están entendiendo Que significa perfeccionarse? Ir cambiando Ir madurando Ir perfeccionándose No seguir siendo El mismo mediocre Que éramos cuando Porque una persona nueva Que empieza Se le van a salir Algunas cosas Porque está empezando Es un niño en Cristo Pero hay gente Que llevan 20 años Que cuando pisan los callos Bajan a Lázaro Y bajan a Bárbara Y bajan a todo el mundo Allá arriba Y después dicen Ave María ¿Cómo que Ave María? Seguimos leyendo Lo que dice la Biblia Mira lo que dice la palabra Hasta que todos Lleguemos Que lleguemos ¿Quién? No, 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 no Usted ve que usted No está leyendo Hasta que todos Hasta que todos ¿Y quiénes son todos? No pastores Eso es para usted Eso es para usted también Hasta que todos El cuerpo ¿Cuántos somos Parte del cuerpo? Entonces si somos Parte del cuerpo Usted es parte De ese todo Eso no es solo Para el pastor Porque la equivocación Más grande Es que el pastor Tiene que ser el único No, no Aquí todo el mundo Tiene que luchar Y esforzarse A esa esa perfección No es el pastor Porque todos somos Parte del cuerpo De Cristo Alabado En el nombre del Señor Yo le pido a Dios Que me ayude Y cuando fallo Me humillo y lloro Pero usted también Lo tiene que hacer Y cuando se me sale Algo que no es Conforme a lo que Dios Le agrada Me humillo Le digo Señor Perdóname Sé que todavía No he alcanzado La perfección Pero ayúdame Y ahí estoy luchando Pero no sigo Haciendo lo mismo Ah no, pero La gente dice Ay no, pero Como No, todos somos Perdonados Pero no perfectos Si somos perdonados Pero tenemos que Caminar hacia la perfección Porque hay Una cosa que la gente dice Los cristianos Somos perdonados Pero no somos perfectos Si somos perdonados No somos perfectos Pero no nos podemos Codiar con Somos perdonados No somos perfectos Para seguir haciendo Lo malo No somos perfectos Seguir engañando No somos perfectos Seguir robando No somos perfectos Tomando prestado Y no pagando No somos perfectos Robándole a la gente Las cosas No somos perfectos Alábalos Alábalos Falta en este camino ¿Cuánto hemos cometido Falta en este camino? Mirando Lo que está delante ¿Quién es el que está delante? Jesús Es el ejemplo De la perfección ¿Quiere aprender mansedumbre? Aprende Jesús ¿Quiere? ¿Sabe qué es mansedumbre? Cuando lo escupían Lo golpeaban Y le hacían de todo Y no abría la boca ¿Cuántos son aquí bocones? Levanta la mano Los que son bocones Las que son boconas Cuando se te vaya a salir Ay Jesús Ay eso no es perfección Señor No seguir y seguir Y seguir Y seguir hasta No Aprende de mí Que soy manso Entonces cuando Se me va a ir la rabia Se me va a ir el enojo Va a coger uno por los pelos Lo voy a decir cuatro cosas Señores Ese no eres tú Eso no es perfección Eso es inmadurez Eso es medio No, no señora Si se me ha Airado pero no pequeis Pero hay gente que se aira Y peca Y peca Y peca Y el sol se le pone Al primer día Al segundo día Al tercer día Pasa una semana Y todavía está el sol Sobre el enojo Guardando raíces de amargura Guardando odio Guardando rencor Eso no Eso no es perfección Eso es inmadurez Eso es mediocre Alaba si puedes alabar Mi alma te alaba Hasta que todos Esto es para todos Dice lo que está a tu lado Esto es para ti también Esto es para la suegra Y para la nuera Para la suegra Y para la nuera Porque a veces dice la suegra No que mi nuera Oye tú suegra Porque hay suegra Que no se tragan Quiere estar metida en todo Se casó el hijo Y quieren estar Hasta abriéndole El cuartico Para ver lo que hace el hijo En el cuarto Oye no te metas Lo que no te importa Ya se casó Ya no es tuyo ¿Usted cree que no hay suegras así? Ay pobrecito mi hijo Ay pobrecito El muchacho está con la mujer En el cuarto Déjalo tranquilo mi hija Ya tranquilo Ay no Que yo le hago el puré Que a él le gusta Deja que su mujer le haga el puré No le hagas tú nada Ya se casó Que la mujer le haga el puré Y le haga lo que a él le gusta Para eso tiene mujeres Pero hay mamá Que quiere ser mamá Que quiere ser mujer Que quiere ser de todo Seguimos leyendo Lo que dice la palabra Lávalo Que está vivo Yo sé que estos mensajes A la gente no le gusta Pero nos enseña Hacia perfección Estas cosas o no Hasta que todo Llega a la unidad de la fe Del conocimiento Del conocimiento Del hijo de Dios Como yo voy a entrar En perfección Si no tengo ningún conocimiento Del hijo de Dios Me conozco la vida De Aarón Me conozco la vida De Isaías De Ezequiel De Moisés De todos los profetas Pero de Cristo no sé nada Que conozco Todos los decretes Todos los mandamientos Del antiguo testamento Pero de nuevo No conozco nada Mira lo que dice Leja conmigo otra vez Y del conocimiento Aquí nota Del conocimiento Conocer Como era El hijo de Dios Conocer La perfección Del hijo de Dios Como yo voy a caminar hacia la perfección Si yo no tengo un guía ¿Quién es mi guía? ¿Quién me ayuda? Aprender lo que es perfección Cristo Cuando a mí se me quiere salir Por un lado La chuleta Cristo me dice Esto no es con espada Ni con chuleta Esto es con mi Espíritu Santo Del conocimiento Esto es más tiempo De sentarnos más A mirar sus pisadas A mirar Mire Cuando lo Llevaron Al pretorio Que ahí estaban Los fariseos Acusándole Cuánta injuria Cuánta cosa Mire la perfección Lo golpeaban Y no abría su boca Lo maldecían Y bendecía Lo vituperaban Y se callaba Esa es perfección Esa es perfección Cuántas cosas Le hicieron a Cristo Y el ejemplo Que nos dio Para que aprendamos Perfección De él Y lo bueno Que nos da la palabra Nos da el Espíritu Santo Porque uno por sí solo Uno no puede ser perfecto El Espíritu Santo Nos ayuda a la perfección Porque es el que hace Morir la sobre la carne En tu vida y en la mía A su nombre Esa gloria Es el que nos da El dominio propio Ahora que más sigue diciendo Mire lo que estoy diciendo A un varón perfecto A un varón perfecto A la medida de la estatura De la plenitud de Cristo A la medida de la estatura De la estatura Del crecimiento De la madurez ¿Hasta dónde has llegado? No, es que yo no le llego A los tobillos Pero por lo menos Légale a las medias Métete un poco Mar adentro profundo Hay gente que se quiere quedar Como dice la Biblia En el libro de Ezequiel Quieren quedarse en los tobillos No quieren nadar Mar adentro Quieren quedarse En la imperfección Quieren quedarse En la inmadurez Mire yo llevo 30 años pastoreando Y hay gente aquí Que los conozco hace años Oye no cambia A veces uno está así Pastor tú no me saludas Oye por favor Me dijo Salúdame tú Si no me di cuenta Ay pastor Tú no me llamas Llámame tú Y si yo estoy enfermo Y no puedo llamarte Perfección Madurez Cuando una persona Va creciendo Y va madurando Nada de esas cositas Le mueve Si me saludan Si no me saludan A Cristo mire A Cristo llega un momento Donde todos los discípulos Lo dejaron A pescar Fueron Lo dejaron Lo abandonaron Pedro lo negó Pero él siguió Él siguió Él no cogió como excusa Me dejaron Me abandonaron No me miraron No me llamaron No me dijeron Y quién de nosotros Ha sufrido Como sufrió Cristo Nadie Hasta lo último Hasta que llegó A la cruz del Calvario Otra de las cosas Que nos lleva A la perfección La primera La enseñanza La escritura Dada por los siervos De Dios Por eso usted Tenga cuidado A quien usted oye Porque usted se pone Por una hermana Se pone a oír A una cristiana Mundana Que no es maestra Del bien Y que te va a llevar Ay no déjalo Ay que mira Ay que no Échate otro Te está llevando adulterio Por eso dice Que la esposa Y la mujer de Dios Las siervas Las ancianas Tienen que ser Maestras de que Del bien Y quien es el ejemplo Del bien Que esto nunca hizo mal Y se aprende Pero ponte a ir A una carnal En la iglesia Para que tú Vaya como la semana Ya le está diciendo A tu marido Me quiero divorciar De ti Porque hay tanto Divorcio Sin adulterio Contésteme Usted cree que Una persona madura En Cristo Que está buscando La madurez Se divorcia De su esposo O se divorcia De su esposa Es que él tiene Usted no lo conoce Y a ti Dios no te conoce Imagínate si Dios Te fuera a divorciar De ti Por tus actitudes Ahí está Dios contigo Eres parte del cuerpo Y porque tú No lo aguantas Entonces otra de las cosas Que nos lleva A la perfección Que es lo que falta mucho Y por eso hay tanta gente Imperfecta Mire lo que dice Colosense 3 Ven y lean Bendito sea tu nombre Para siempre Colosense 3 14 Mira lo que dice Colosense 3 14 Y sobre todas Estas cosas Sobre todo Vestido de que De amor De amor Y tristemente En vez de hoy La persona Vestirse de amor Que es el vínculo De la perfección Se le está enfriando El amor Por haberse multiplicado La maldad El amor De muchos Se enfriará Entonces en vez De ser perfecto No mi hijo Te equivocaste Conmigo no Como usted Puede amar A su enemigo Vamos un momentico A Mateo 5 43 Suerte un gloria A Dios Pero con ánimo Un gloria A Dios Perfecto De los que le gusta A Dios Dale un gloria A Dios Perfecto De esos que salen De adentro De lo más profundo De tu corazón Si porque hay gente Que alaba a Dios Cuando uno tiene que alabarlo Y cuando tiene que alabarlo No lo alaba Son exhibicionistas Cuando todo el mundo Está callado Entonces ellos quieren Meter gloria a Dios Y cuando tienen que alabarlo No lo alaban Con el pueblo entero Para que sea de bendición Y sobre todas Estas cosas Que dice Vestidos De amor De que nos estamos vistiendo De roña De rabia De celo De envidia Murmuración De chisme De contienda De ira De enojo De enemistad De pleito Vestido De amor Que es El vínculo De que El vínculo Perfecto Cuando tú te vistes De amor Por eso dice Que el amor Cubre Cuando una persona Está llena El amor de Cristo Le pueden decir Hasta la abuela Tranquilo Porque está vestido Del amor ¿Y qué dice la Biblia? Mateo 5.43 Qué lindo es el Señor A su nombre Gloria Mateo 5.43 Oíste Que fue dicho Amarás a tu prójimo Y aborrecerás A tu enemigo Eso mucha gente Oye En el pueblo Le gusta Fulano Que me saluda Me trata bien A ese Si lo quiero A este Ese es mi enemigo A ese Mira viene por aquí Yo me voy por aquí Oíste Que fue dicho Pero cuando fue dicho Cuando fue dicho En el pasado Y nosotros En el nuevo pacto Que estamos En que pacto Estamos En el presente En el pacto Que Dios quiere De la iglesia El 44 Pero yo Os digo Ahora A cuál De los dos Vamos a oír Al que fue dicho O al que él dice Al que él dice ¿Por qué? Porque en el de él Está la perfección El antiguo pacto Nunca pudo perfeccionar A nadie Cristo Si lo puede perfeccionar Pero yo Y hay que amarla Y hay que amarla Porque Cristo Amó a sus enemigos ¿Cuál fue uno De los enemigos Peores de Cristo? Que le mostró El amor Después de Judas Pablo Mataba Asesinaba Aserrada Y lo amó Y lo amó Miren si lo amó Que lo puso De apóstol ¿Tú hubieras puesto A Saulo De apóstol? ¿Cuántos Que hubieran puesto A Saulo De apóstol? ¿Y por qué Lo puso? Para mostrarnos El amor Y la perfección Por eso la gente Cuando Saulo Venía dice Pero no es Ese el que azotaba No es Ese el que mataba Porque Saulo Era un hombre Mire terrible Cogía por los pelos Y cuando iba Camino a Damasco ¿Cómo iba él? Riendose Diciendo Voy a ir a los cristianos Pasarle las manos Y darle besitos En el cuello Y a veces Gente en la iglesia Que yo los llamo Y le digo Mire Vamos a sentar Con fulano Yo no me quiero sentar No me quiero sentar Y le tienen rabia Dios te manda A que tú ames A tus enemigos No que le coja rabia Pastor Pero usted no sabe Lo que me hizo Si yo le contara a usted Lo que me han hecho A través de dos años Y como persona Que me han hecho daño Pero daño Y me han llamado Y me han dicho Usted me perdona Pastor Estoy hablando Delante del Señor Delante del Señor No se puede mentir Lo mentiroso no entra Y yo le he dicho Si te perdono Y han destruido Parte de mi caminar Para durar aquí Por la gracia De Dios Porque aquí No todo el mundo Ha sido amigo Aquí han salido Muchos enemigos Enemigos Que lo odian A una muerte Y lo único Que ha hecho uno Es enseñarle Aún hay gente Sentada aquí Que son enemigos Y lo digo En el temor De Dios Alabado Sea en nombre Señor Y uno tiene Que amarlo De verdad Sinceramente ¿Por qué? ¿Por qué Dios Lo permite? Para hacernos crecer Para perfeccionarnos Para llevarnos A la estatura ¿Y cómo puede usted Amar a un enemigo? Si no es a través Del amor El amor Es lo único Que te cubre Multitud de falta Por eso mire Lo que dice Corintios capítulo 13 Venga y lea Corintios capítulo 13 Alábalo Si lo puedes alabar Mi alma te alaba Corintios capítulo 13 Del uno en adelante Porque el amor No es lo que mucha gente dice El amor Es lo más importante En la iglesia Porque es uno De los vínculos mayores Que te lleva a la perfección Tú puedes hablar lengua Puedes danzar Puedes tener profecías Puedes ser Pero si no hay amor No sirve para nada Todo lo que tenemos Mira lo que dice la palabra Venga Si yo hablase lengua humana Y aquí Pablo No le está tirando Pero está hablando Una realidad Y angélica Que sí Humana y angélica Porque hay dos clases de lengua Las humanas y las angélicas Pastor ¿Cuáles son las angélicas? Las que habla usted Misterio con Dios Las humanas son Las que traen Una palabra Un ejemplo Si yo soy ahora Cubano O libanés Y aquí se me aparece un chino Yo nunca he hablado chino Y de repente Cae el Espíritu Santo Sobre mí Y empiezo a hablar chino Y después chino Dicen Está hablando La maravilla de Dios Y empieza El chino abre los ojos Y dice ¿Qué está hablando De este maravilla de Dios? Esas son las lenguas humanas Que a las personas Que tú no conoces Que tú no conoces Su idioma Como pasó En el aposento alto Le empiezas a hablar Su idioma Y él no lo entiende ¿No entiende? Porque dice ¿Cómo siendo esto? Hebreos O judíos Están hablando Nuestro propio idioma Medo, persa Imagínate que usted vaya A un país Donde hablen allá Un idioma enredado Porque habrá idiomas Enredados Que uno no entiende Ni lo que están hablando Como los alemanes Y te escupen Y tú dices Oye cuidado Que me escupas Hay idiomas raros Que te escupen Y de repente Tú no entiendes El idioma Y el Espíritu Santo Está agarra Y empieza a hablar Ese idioma ¿A cuánto le gustaría Tener eso? Pero aún Si tú tienes eso Y no tienes amor ¿No es lo que dice? Y no Vengo a ser Como metal Que resuena O símbolo Que retiñe Un metal Hueco Vacío Resuena Miren la importancia Del fruto El amor es fruto Las lenguas son dones Entonces Usted puede tener los dones Y perderse Pero usted nunca Se va a perder Con el fruto Porque lo que Le perfecciona a usted No son los dones Los frutos Por los frutos Los conoceré Y no por los dones Acordémonos que Los dones son irrevocables Usted puede tener dones Y Dios está Disgustado con usted Y lo usa Y disgustado con usted No tenía dones Judas Y ya Dios sabía Que era el traidor Y lo usó Haciendo milagro Y a lo último se perdió No hizo milagro Saúl Profetizando Y a lo último se perdió Si usted puede tener dones Y perderse En tu nombre Echamos fuera demonios Y perderse Pero una persona Que tiene frutos Al contrario Se va perfeccionando Y por eso El amor Es vínculo Perfecto Y es lo que menos La gente pide Aquí quiere ser rodillas Y dice Señor Dame amor Por mi amigo No solamente Dame amor Por mi amigo Que yo lo puedo mirar A los ojos Y amarlo Sin tirarle una puya Porque dice Te amo Y todo lo que te tiran Son puya El amor no tira puya Venga y lea lo que dice Si tuviese profecía Y entendiese Mire que profundo Todos los misterios Y toda ciencia Y toda la fe De tal manera Que trasladase los montes Wow Y no tengo amor Wow Tú puedes tener Todos los dones Todas las profecías Si no tienes amor No eres nadie Porque los dones No te llevan a la perfección El amor si El amor si El amor si Entonces si algo Tenemos que pedirle a Dios Que no se enfríe El amor de Dios En nosotros Que la maldad No enfríe Porque una vez Se enfría El amor de Dios Tu vida empieza A ser pata En vez de perfeccionarte Empieza a ser mediocre Empieza A decaer Empieza a estar mirando La falta a todo el mundo Cuando es que uno en la iglesia Está mirando la falta A todo el mundo Y no se mira a la suya Cuando no tiene amor Cuando es que uno en la iglesia Empieza a juzgar a todo el mundo Y no se mira primero Él para juzgarse Cuando no hay amor Cuando usted tiene amor Usted sobrepasa Usted trata de ganar Las almas Usted trata de edificarlas Usted trata con amor De tratar de que esa alma Se salve y no se pierda Venga y siga leyendo Lo que dice la palabra El 3 Si repartiese Todos mis bienes Para dar de comer A los pobres Y si entregase Mi cuerpo Para ser quemado Wow Eso muy poco lo hacen Y no tengo amor De nada Me sirve Wow Dale una alabanza Perfecta Perfecta Yo sé que esto Le está tocando a uno Dásela perfecta El 4 El amor Ahora empieza ¿Qué es el amor? Ay me gusta Ay que linda tú estás El amor El amor no es una pasión El amor es fruto Del espíritu El amor no viene De la carne La carne no da amor La carne lo que da Es pasión Usted no ve la mayoría De la gente que se enamora Pasión Empiezan enamorados Y terminan fajados Empiezan enamorados Y la primera Pruebita O el primer problema Hasta que la muerte No se pare No Hasta que el divorcio Lo separa Cualquier problema Pleito Contienda Te dejo Me deja Fuera de la casa Una de las características Del amor Por eso dice Que el vínculo perfecto Es sufrido Cuando la persona Tiene el amor de Cristo No importa lo que le hagan Le duele Pero lo sufre Así como Cristo Sufrió por amor a usted Mas Dios muestra su amor Para con nosotros Que siendo pecadores Murió ¿Sufrió? ¿Sufrió? ¿Y por qué sufrió? El amor es sufrido La persona que tiene El amor de Dios No importa lo que lo haga Lo sufre Lo sufre Es benigno La persona que tiene amor Es buena No es que la persona es buena Sino el amor es benigno No te hace daño Dice que el amor No hace mal al prójimo La persona que tiene El amor de Cristo No está esperando Que le hagan algo Para hacerle daño Al que le hizo algo Es benigno Por eso dice Que es el vínculo De la perfección Te lleva hacia una perfección Benigno Hay dos clases de cáncer El bueno y el malo La carne produce Maligno Por eso dice Que son del maligno No hay cáncer maligno Es el malo ¿Y de dónde viene el maligno? ¿Del diablo? El amor es benigno Una persona que tiene amor Le pone a hacer lo que sea Le duele Pero no te hace daño para atrás Dice Señor Si a ti te lo hicieron Tú me estás enseñando A través de esto Perfección Porque el amor Es el vínculo A la perfección Ayúdame a Y no es fácil Que te hagan un daño Y tú no quieras Tomar venganza Por eso dice La Biblia Mía es la venganza Yo daré el pago Sigue diciendo La escritura Siga leyendo conmigo El amor El amor No Tiene Envidia La persona que tiene El amor de Cristo No se mete en tu casa A mirar todo lo que tú tienes Es decir Oye mira Como tiene comida en la nevera Oh mira Oye sacó un carro nuevo Y yo todavía ando en el cacharro El amor No tiene Envidia Usted sabe lo que es envidia Cuanto sabe lo que es envidia Veo una hermana Y dice Ay Esta hermanita siempre Se pone ropa nueva Y yo con este Trapo Entonces va el marido Y le dice Oye tú nunca me compras ropa Mira esta como tiene ropa Y yo siempre con el mismo trapo Oye que te pasa El amor no tiene envidia Cuando una persona Tiene el amor de Cristo Lo perfecciona Que tú puedes ver a otra persona Que Dios lo bendice Y te alegra Te alegra con la bendición de otro Porque la bendición del Señor Enriquece Y no añade tristeza al alma Si yo veo un hermano Que Dios lo bendice Pero cuando hay envidia Oye Te fijaste Andaba con un cacharro Y anda con un carro nuevo Empezamos a envidiar Le envidiamos hasta a la mujer Oye que clase de mujer tiene Yo la que tengo es un cacharro Y mira este tiene Un Cadillac de mujer O este tiene un Cadillac de marido Y yo lo que tengo es Un Volkswagen ya fundido Alaba lo que está vivo Mi alma te alaba Habrá mujeres que envidian El marido de otro Habrá hombres que envidian La mujer de otro Dice no desees No codices No envidies la mujer de otro Envidia El amor no tiene envidia El amor no es jactancioso Por eso es vínculo de perfección No se jacta No es como el pavo real Usted no ve el pavo real Las patas que fea tiene Y como camina así jactado Con sus plumas meneándola Y cuanta gente a veces viene a la iglesia Que se cree que son los más santos Y camina así Jactancio Porque hasta aún en la santidad Usted se puede jactar Entonces saludan a la gente así Porque si le doy la mano a la hermana La hermana es pecadora Y me va a ensuciar Mira a mí no me toques Jactancioso El amor no se jacta Al contrario Porque usted cree que los pariseos Tanto chocaron con Cristo Porque Cristo amaba al pecador Entonces ellos decían Pero como este siendo lo que es Como deja que esta mujer Prostituta lo toque Si supiera que clase de mujer Porque el amor Cristo lo que quería era salvar a la prostituta El amor no se jacta Cuando es que uno se jacta Cuando está envanecido Por eso los pariseos se jactaban Nosotros somos de Moisés ¿Y tú quién eres? Jactancioso Nosotros somos de Kendal Del Rey Jesús El amor no se jacta Pastor Pero usted lo dice Sin pelo en la lengua ¿Y qué quiere? Que tenga pelo en la lengua El amor no tiene pelo en la lengua Habla la verdad Sí porque habrá gente Que cuando Nombran algo Se jactan No yo pertenezco A este ministerio Ahí vienen 50 mil Si las almas son de Cristo Sean 50 Sean 40 Sean 30 El Señor dice Que lo importante Pastorear las ovejas Sean 10 Sean 20 Sean 30 Sean 50 Y no jactarnos Hacerlo con humildad Porque las ovejas Son de Cristo Si yo tengo una iglesia Más grande Que otros hermanitos Que la tienen más pequeña Yo no me voy a querer Mejor que ellos Porque entonces Entro en jactancia Y ya no hay amor Ya no entro en perfección Sino entro En competencia Y el amor No es jactancioso No se jacta ¿Cuánto estamos aprendiendo? Eso Eso te lleva a todo ¿A dónde te lleva el amor? Pero hay esos punticos Porque decimos Yo tengo amor Pero está siguiendo Todos los puntos De lo que es el amor Porque decimos Yo tengo amor Pero mire todos los puntos Que lleva el amor El amor lleva varias cosas Y hay gente que dice Yo tengo amor No tiene nada de eso Si usted no tiene nada de eso No tiene amor Aunque lo diga Porque dice No me moja de lengua Entonces tenemos que Perfeccionarnos Lo digo por mí ¿Cuánto tenemos que Perfeccionarnos en el amor? Todos tenemos que Perfeccionarnos En el amor Porque el amor Es el vínculo Perfecto Aquí no hay nadie Que puede decir Yo tengo un amor El único que tenía Un amor Perfecto Se llamaba Jesús ¿Y cuánto queremos De ese amor de Cristo? Alabado sea el nombre Señor ¿Qué más dice la escritura? No se embanece No se embanece No se jacta No se cree que es Vano Sigue diciendo No hace Nada indebido ¿Por qué no hace Nada indebido? Porque el amor No le hace daño a nadie Y cuando tú haces Algo indebido Estás haciendo un mal Entonces el amor No hace nada indebido Cuando una persona Tiene amor No hace las cosas Para dañar a otra Hace las cosas correctas No indebidas Y eso te lleva Hacia la perfección Por eso dice Que el amor Es el vínculo perfecto Alaba lo que está vivo Mi alma te alaba No busca Lo suyo Ay Fulana Que bien me cae Fulana Fulana me trata A mí de maravilla Como Todo lo que yo le digo Hace Me lleva a comer Me trata bien Me da besitos Fulana No me la trago El amor No busca lo suyo Cuando tú tienes amor No estás buscando Solo lo que te agrada Porque Como dice la Biblia Amar al que me ama Hacia ser un gentile Pasarle la mano Solo que me trata bien Pero tener que amar A alguien que tú sabes Que te saca los dientes Tiene dientes como de Drácula Muchacho Que te quiere chupar la sangre Habrá gente que los dientes de ellos Espiritualmente son así Mire Pontiu Para sacarte la sangre Alaba que está vivo Mi alma te alaba El amor Mire Porque hoy Yo hago esta pregunta ¿Cuánto creen que Esta palabra Es para edificación? Y porque en la mayoría De los lugares La venden Y no la dan Por gracia Si yo estuviera Buscando lo mío Yo pongo la mesa Allá atrás Y cuando salgo Me llevo para mi casa Mil dólares Voy a las campañas Y pongo la mesa Y cuando voy a mi casa Cinco mil dólares Hago libros Pero todo vendido Y pongo Prohibido Prohibido Porque hay gente que dice Prohibido la reproducción El amor no busca lo suyo Imagínense si Cristo Nos hubiera cobrado Su sacrificio En la cruz del Calvario ¿Quién de nosotros Pudiera haber pagado El sacrificio de Cristo En la cruz del Calvario? Él nunca buscó lo suyo Él dejó el trono de gloria Y vino por amor a morir Por nosotros los pecadores Pero ¿En cuántos lugares Hoy Lo único que se está buscando Es lo suyo? Todo es vendido Todo es un negocio Todo es un comercio Todo No te dan nada Mira Ni la sonrisa Te dan gratis ¿Habrá gente hoy egoísta Que es lo único Que está buscando lo suyo? Alaba lo que está vivo Mi alma te alaba Y lo más triste Que a veces el pueblo Apoya más Al que busca lo suyo Que al que no busca lo suyo ¿Qué pasó con el pueblo israelí? Apoyaron más A Barrabás que a Cristo Que no buscaba lo suyo Que buscaba la salvación Del pueblo El amor no busca lo suyo El amor siempre está dando Ayudando Bendiciendo Como Cristo se dio por nosotros Cristo nunca buscó lo suyo Si Cristo hubiera buscado lo suyo ¿Usted cree que desciende del cielo? ¿Se hace hombre por usted? ¿O por mí que no valgo la pena? No se irrita Pastor, pero la Biblia dice Airado, pero no pegue Pero no pegue ¿Usted sabe lo que es airado? No pegue Me molesté Pero enseguida Perdóname No me airo al punto Porque después que tú te irritas Y no tienes amor ¿Qué es lo que viene después de la ira? La palabra que viene después ¿Qué viene después? Rencor El amor No guarda Porque si tú te airas de alguien Y no tienes amor Empieza la ira Y después termina el rencor Fulano No me lo trago Ni con mayonesa Ese es impasable El amor No se irrita Si puede tener un momento Donde uno se moleste Porque todos nos vamos a molestar Si no la Biblia no te da una salida Cuando dice Airado, pero no pegue Pero hay gente que se aira Y peca Y peca Y peca Y sigue airado Y sigue airado Y sigue airado Y sigue airado Y pasa la primera semana airado Pasa la segunda airado Pasa la tercera airado Y dice Cuando suene La trompeta ¿Para dónde te va? Si estás airado Lleno de ira Y de rencor Cuando la Biblia dice Si no perdonamos a los hombres Sus pecados Tampoco Dios va a perdonar Los nuestros Alabado sea el nombre Señor No se irrita Si puede tener un momento Que se moleste Todos nos molestamos Como humanos Que somos Pero hasta ahí Antes que llegue Por la noche Ya tengo que estar haciendo Mire si eso Las parejas lo pusieran No hubieran tanto Durmiendo en el closet Y los otros Alaba Porque hay gente Que cuando se pone bravo O la mujer le cierra el cuarto O el hombre La bota la casa No se irrita Cuando hay amor Te puede dar un momento Pero como tienes amor Mira a la persona Y dice Bueno me puse Un poco molesto Tú la amas Ya Perdóname Pero no ¿Cuánto aquí se irritan De nada? Levanten la mano Se irritan de nada ¿Cuánto se irritan? ¿Y cuánto le cuesta Perdonar? Y cuando uno Le cuesta Perdonar Y se irrita De nada Está caminando Hasta la perfección O es un mediocre Por eso se pone bravo Por eso dice Mala palabra Por eso Ofende Grita Se pone bravo Y no crece No hay perfección Todavía están Como los canales Como los mundanos Los mundanos se irritan Y cuando se irritan Mamá Papá Abuelo Y todo el mundo Para abajo Hasta abajo Los santos Y bajan a todo el mundo Seguimos leyendo Lo que dice la palabra Yo sé que hay muchos Que no les gusta esto Pero estamos aprendiendo ¿Cuánto estamos aprendiendo Perfección? El amor No se irrita Y cuando se irrita Quien se dice No, no Ya Llegó la puesta del sol Arreglar las cosas Porque duermo irritado Suena la trompeta Yo irritado ¿Y para dónde voy irritado? ¿Para el cielo? No Ni para el cielo raso Seguimos leyendo Lo que dice la palabra Y no me mire con caras raras Porque hay algunos Que me están mirando No me mire con caras raras El 6 No se goza de la injusticia Se goza de la verdad ¿Y quién es la verdad? O sea, me gozo de todo Lo que viene de Cristo Porque el mundo No te da nada de verdad Todo lo que hay en el mundo Es injusticia Se goza de la verdad Porque Cristo es la verdad ¿Qué más? ¿Cuánto quiere un poquitico más? Todo Ay Todo Lo sufre Pastor, pero yo había oído Para de sufrir No, esto no es para de sufrir Todo lo sufre ¿Todo qué? ¿Todo qué? Cuando usted tiene el amor Usted bendice A los que lo maldicen Ora por los que lo está sufriendo ¿Lo está sufriendo o no? Cuando alguien lo traiciona Lo sufre Cuando alguien le hace un daño Lo sufre Cuando alguien habla mal de usted Lo sufre Cuando alguien no lo mira Lo sufre ¿Por qué lo sufre? Por amor Todo lo sufre ¿Y eso te lleva hacia dónde? A la perfección ¿Cristo todo lo sufrió? ¿Sufrió todo lo que usted y yo le hicimos? Por eso es el varón perfecto Tenemos que aprender de Cristo No tenemos que aprender de Cristo Todo Todo Lo sufre Todo Lo espera Todo lo cree Por eso usted ve que la gente Que tiene el amor de Cristo En su corazón Le mete en un cuento Y se lo cree A mí me han dicho a veces Oye pero fulano te ha hecho esto Tú eres tan bobo que te lo cree Pero que Imagínate Si voy a poner a pensar mal No le creo a nadie aquí Entonces voy a tener con la espada Que a vez que venga alguien Será este que viene a engañarme Será este que viene a fastidiarme Será este que viene a tomar prestado Y no pagarme Será este Entonces no creo a nadie Entonces estoy aquí No creo en nadie El amor que dice la Biblia Todo qué Y cuando todo lo cree Vendrá mucha gente Que como sabe que tú todo lo crees Te mete en un cuento Y a veces tú te lo crees Y no es porque eres bobo Es porque tiene amor Entonces como todo lo cree Después en vez de ponerte bravo Bueno me engañó No importa lo sufro Porque el amor todo lo sufre Todo lo cree Entonces me hacen un daño Y en vez de ponerme bravo Porque cuánta gente te dicen algo Y después mentira lo que te dicen Y tú te lo crees Qué hombre se casa Con una mujer en el altar Que le dice te quiero Tú eres Mira soñé contigo Y un ángel me dijo Que tú eras el Claro como el amor Todo lo cree tú le crees Y después cuando viene a ver El ángel era un demonio Que mire te la mandó Para acabar con tu vida Un demonio vestido de ángel Pero tú en el momento Que te dijeron que te querían Tú lo crees Porque tú tenías el amor de Dios Si usted me dice algo Aquí en esta noche a mí Y usted es un siervo de Dios Yo se lo voy a creer Después que sea otra cosa Pero el amor todo lo cree Por eso le creemos a los hermanos Porque tenemos el amor de Cristo De que hay muchos que usan el amor Para engañar Como hizo Judas Que señal da con un beso Entregar al maestro Era un beso No de amor De traición Pero nosotros cuando alguien Tenemos que creerlo Tenemos que creerlo No podemos ir Imagínate si yo me pongo a sospechar Aquí a todo el mundo No duermo No duermo Porque decir Fulano A veces hay hermanos Que a uno le traen comida Imagínate si yo me pongo A sospechar a todo el mundo Si fulano le metió veneno Y si fulano cogió Y metió una rata En la comida Para envenenarme Entonces uno ora Le da gracia a Dios Y se lo cree Porque si voy a vivir así Miren no puedo vivir No puedo dormir ¿Cuánto estamos entendiendo Lo que estamos hablando? ¿Qué más dice la escritura? Todo lo espera Ahora voy a entrar En uno de los puntos Que más Todo Todo ¿Todo qué? Lo soporta Todo Todo Vuelvo a decir ¿Por qué hay tanto Divorcio Sin adulterio? Ya no te aguanto Que te aguante Tu abuela Todo lo soporta hermano ¿Usted cree que usted Tiene el amor de Cristo? Aunque usted venga aquí Y tenga una posición Su marido no está en adulterio No es un adúltero Y lo voy a decir Hasta que suene la tompeta O su mujer no es una adúltera Porque esto es para Amor y mujer Y por cualquier cosita ¿En qué matrimonio No hay su Su roce? Díganme ¿En qué matrimonio No tiene roce? Va a haber roce Porque estamos Perfeccionándonos Quizás ella diga algo Él diga algo Pero eso no es motivo Para Se acabó Tú por tu lado Yo por el mío Porque eso no es lo que dice La Biblia Hasta que la muerte No se pare En la buena y en la mala ¿Y por qué Ya hoy la gente No se soporta? Cuando la Biblia dice El amor Todo lo soporta Y hay mujeres Que no soportan al marido Y hay maridos Que no soportan a la mujer Están locos Están con ellos Pero están locos Para que se la lleven ¿Se la lleve quién? Pateco Hay gente loco Que Se le muere a la mujer Y se le muere al marido Porque ella no la soporta Claro No la deja Para la apariencia Ay estoy con mi mujercita Gloria a Dios Aleluya Y por dentro Ya no la soporto No hay quien se meta Esta vieja Dios mío ¿Cuándo va a pasar algo Para dejarme libre? No la soportan Usted se ríe Hay gente que no se soporta Y cuando usted no se soporta Comete muchos errores Y en vez de perfeccionarse En el amor de Cristo Retrocede Y el amor Todo lo soporta Díselo Que está a tu lado Díselo Mujercita Díselo al marido Díselo a tu marido Dale Díselo a tu marido Vamos a ver las mujeres Dile Todo lo soporta Marido Dile a tu mujer No ponga esa cara De viejo arrugado Dile a tu mujer Que todo lo soporta Una cara de viejo arrugado Que no quiere darle una sorpresa Todo lo soporta Todo Cuando está el amor Los hermanos se soportan Por eso dice ¿Cuántas veces perdonará Mi hermano Que pecare contra mí? ¿Cuántas veces? ¿Por qué? 70 veces lo voy a perdonar Porque el amor Todo lo soporta Alabado Sándome Señor Eso nos lleva a la perfección Y habrá gente En la iglesia Que no soporta a nadie Ni ellos mismos Se soportan Cuando se miran En el espejo Empiezan a hacer la cabeza No te soporto Oye ¿Con quién está hablando? Con él mismo Usted se ríe Pero estamos hablando Verdad de Dios Por eso no hay crecimiento El amor Todo lo soporta ¿Cuánto no soportó Cristo? Por usted Por mí Latigazos Golpes Injurias Blasfemia Calumnia Y a veces nosotros No soportamos Ni una mirada mala A veces no soportamos Ni una mala mirada Cuando nos miran mal Ahí me miró mal Y empezamos a murmurar El amor Todo lo soporta ¿Qué más? Sigo mañana Cerramos los ojos ¿Cuánto queremos todavía? Crecer a la perfección ¿Cuánto queremos? A la estatura Del varón perfecto Que es Cristo Cuando alguien te haga algo Mira a Cristo Cuando alguien te diga algo Mira a Cristo Cuando alguien te hiera Mira a Cristo Cristo es el varón perfecto El que te va a enseñar A perfeccionarte En la fe En la conducta En el amor En todo Aquellos que en esta noche Dios nos habló Y queremos perfeccionarnos Por la palabra Que nos siga Dios hablando Enseñando Enseñando para perfeccionarnos Y queremos pedirle Amor de verdad Dios para Entrar en lo que dice la Biblia El amor El vínculo De la perfección Aquellos que de verdad Dios Le habló Nos habló Porque a mí me habló Pongámonos de pie Y los que quieren pasar Al altar Pasen al altar Las muchas aguas Ni los muchos ríos Podrán apagar Ese amor Que lindo Ni las muchas aguas Ni los muchos ríos Podrán apagar Este amor Porque este amor Es sufrido y benigno Porque este amor Es agradecido Porque este amor Todo lo cree y lo soporta Porque este amor Es amor Es amor De Dios Ni las muchas aguas Ni los muchos ríos Ay que lindo Podrán apagar Este amor Ni las muchas aguas Ni los muchos ríos Levanta tus manos al cielo, levanta la iglesia, levanta tus manos al cielo Este amor, porque este amor, es sufrido y venido Porque este amor, es agradecido Porque este amor, todo lo cree y lo soporta Porque este amor, es amor de Dios Porque este amor, es sufrido y venido Porque este amor, es agradecido Porque este amor, todo lo cree y lo soporta Porque este amor, es amor de Dios Aleluya 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 Y porque este amor es sufrido y venido Porque este amor es agradecido Porque este amor todo lo que yo soporta Porque este amor es amor de Dios Porque este amor es sufrido y venido Porque este amor es agradecido Porque este amor todo lo que yo soporta Porque este amor es amor de Dios Dame, dame de ese amor Que he sufrido y venido Dame de ese amor Que es agradecido Dame de ese amor Todo lo que yo soporta Dame de ese amor Que es amor de Dios Dame de ese amor Que he sufrido y venido Dame de ese amor Que es sufrido y venido Dame de ese amor Que es amor de Dios Dame de ese amor Que es sufrido y venido Dame de ese amor Que es agradecido Dame de ese amor Todo lo cree y lo soporta Dame de ese amor Que es amor de Dios Dame de ese amor Que es sufrido y benigno Dame de ese amor Que es agradecido Dame de ese amor Todo lo cree y lo soporta Dame de ese amor Que es amor de Dios Dame de ese amor Que es sufrido y benigno Dame de ese amor Que es agradecido Dame de ese amor Dame de ese amor Todo lo cree y lo soporta